Alexis, creamos una casa productora, este, y por siete, ocho años tuve una casa productora que se llamaba Plastic Producciones Movimiento. ¿Productora de qué? Hacíamos videos musicales, hacíamos, grabábamos en cine, hacíamos colorimetría, mandábamos a revelar a Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de hacer, nos tocó la, la novela Rebelde, aquí en Monterrey, entonces. O sea, agarraron buenos proyectos. Sí, no, 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 muchos proyectos, todo lo que Televisa México, por medio de, de amigos productores, ya nos conocía, entonces, hacíamos la avanzada nosotros, eso fue de las grandes cosas, lo de Rebelde, todo lo que se hacía aquí en Monterrey, nosotros lo producíamos con la gente de México, nosotros le facilitábamos equipos, locaciones, todo eso, lo que es la avanzada. Sí, porque yo me acuerdo que el primer video de Rebelde, que es una novela, que fue una novela juvenil, fue en la Huasteca. Sí, sí, y resulta que uno de los, uno de los muchachos, este, Poncho Herrera, se supone que era de aquí de Monterrey, entonces, pues terminabas en la casa de una tía, oye, préstame tu casa, pues porque este va a ser su casa, y, y nos facilitaban todas esas cosas.